Las obras están en funcionamiento, está llegando a una etapa de un 80, 90% por lo que vemos habitualmente acá en la ciudad. Es una obra muy importante para el lugar, porque va a contener gran parte de la población del sector sur de la ciudad. Está el indante al barrio Villa Tesari y a otro futuro barrio importante que va a ser el barrio Lunguini. ¿El plazo del trabajo, cómo es el plazo? ¿Está fijado el plazo? El plazo es de 9 meses, comenzó en marzo de este año, y la empresa es una empresa de acá del Valle, la empresa de Sopi, que lo están construyendo. Cabe recordar que es un financiamiento del Banco de la Ciudad de Desarrollo, bueno, gestionado por la provincia, gestionado por el Promedio 2, que se llama la línea de financiamiento. Y bueno, estamos a la espera de concretar este jardín para este año y luego inaugurarlo para el próximo año lectivo. ¿El monto de la obra? De 2.586.000 pesos la obra. Es un jardín de proporciones bastante importante para lo que es un jardín infante. Tiene casi 400 metros cuadrados y está destinado todo a esa actividad. O sea, es pura y exclusivamente para infantes.